Uno se quiere Lo deben saber mis pies La siguen como la rata A la flauta de Hamlet Van a perderla después No quiero hablar de este tema Es mi mayor problema Ella está siempre portada A toda plana, cada mañana En el diario de mis penas Me entiende Me tantea Se entiende Coquetea Se va por allá Se va por allá Poquetea Se ve por allá Yo' que no soy Se ve por acá ¿Quién te crees que eres tú? Siempre tú, siempre igual Y siempre está todo mal ¿Quién te crees que eres tú? Siempre tú, siempre igual Y siempre está todo mal Ah, me entiende, me tantea Ah, se entiende, coquetea Te evapora Yo que soy de la madre Siempre igual ¡Feliz! 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 ¡Gracias!